Tradiciones de ayer, conocimiento de hoy y visión del mañana. Respaldados por esta filosofía, nos dedicamos a la producción y comercialización de fruta fresca procedente de fincas propias situadas, todas ellas en la provincia de Zaragoza. Nuestra central de conservación, manipulación y distribución se encuentra en Calatayud, un enclave logístico estratégico hacia el resto de España y Europa. Cada una de nuestras fincas, la Matilla, la Dehesilla, Valdevicor, El Pino y Nutrisol, están situadas en zonas reconocidas por la calidad de sus terrenos, como Cariñena, La Almunia, Calatayud y Caspe. Y han sido sometidas previamente a un exhaustivo estudio con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los más estrictos requisitos que nos permitan la obtención de un producto de máxima calidad, avalado por las certificaciones Global Gap y Producción Integrada. La combinación perfecta de los climas mediterráneo y montañoso nos garantiza frutas únicas de una calidad incomparable. En total, Lázaro gestiona unas 800 hectáreas, entre propias y asociadas, que producen más de 40 millones de kilos de fruta al año. Manzanas de alta montaña de Aragón, distintas variedades de pera, melocotones, nectarinas, paraguayos, cerezas y ciruelas. Una amplia gama de frutas, que abarca desde los tipos más precoces hasta los más tardíos, y también las más modernas variedades. Respaldados por casi 100 años de experiencia en el sector frutícola, nuestro objetivo prioritario es la excelencia, mediante una clara apuesta por la reinversión en innovación tecnológica, que aplicamos tanto a la producción, en las mismas fincas, como a la manipulación del producto en el centro de almacenamiento. También los procesos de selección, de control de calidad y de conservación de la fruta, están altamente tecnificados. El espíritu emprendedor y abierto, impreso en el ADN de nuestra empresa familiar, es el motor que nos impulsa a innovar continuamente en estrategias productivas y comerciales, con el único fin de ser competitivos en unos tiempos que requieren flexibilidad en la acción. Pertenecemos desde generaciones a esta tierra, y nuestro compromiso con sus tradiciones, su entorno y su desarrollo económico, es absoluto. Nuestro deseo es unirnos a la marca España, ayudando a posicionar un origen de calidad en los mercados internacionales. Convencidos de que la fruta es mucho más que un cultivo, En Lázaro, hablamos con nuestros clientes de una manera individual, planteándoles opciones flexibles y ágiles que optimicen sus operaciones. Escuchamos sus necesidades específicas. Nuestros clientes son nuestros cómplices a la hora de poner en el mercado un producto de origen controlado, de alta calidad y mimado desde el árbol hasta la mesa del consumidor. En Lázaro, trabajamos día tras día para nuestros clientes y consumidores, a través de los diferentes procesos que gestionan la producción, porque estamos comprometidos emocional, tecnológica y empresarialmente con la sostenibilidad. Nuestro cliente Nuestro vanguardista sistema de regadío, diseñado según un plan de ingeniería específico, permite dirigir el agua por goteo directamente hacia la raíz de los árboles, de una manera uniforme, garantizando así la optimización de los recursos hídricos. Todos los árboles reciben la misma cantidad de agua y nutrientes, según la supervisión de un sofisticado sistema de sondas subterráneas. El resultado es una fruta excelente, madurada sin estrés, que mantiene la uniformidad en su sabor, textura y tamaño, además de la garantía de producción para nuestros clientes. Nuestra pasión por la sostenibilidad llega hasta el control ecológico de las plagas. El proceso de recogida de la fruta es absolutamente manual y está sometido a las más estrictas exigencias de mimo hacia el producto, que soporta la primera selección antes de llegar al centro de producción. Nuestra fruta llega a la central de conservación y manipulación de Calatayud en unas condiciones óptimas para asumir los procesos de tratamiento, selección y control de calidad más escrupulosos, según las normativas ISO 9001, ISO 14001, IFS5 y BRC6. A partir de este momento, la ingeniería toma de nuevo el protagonismo al servicio de la excelencia en la productividad. La fruta es seleccionada, supervisada, calibrada, envasada y etiquetada según las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Se trata de un proceso simple, rápido y aséptico gracias a la innovación tecnológica. Actualmente, hacemos llegar la calidad de nuestras tierras, nuestras buenas prácticas y el saber hacer de nuestra gente a consumidores en toda España y Europa, apostando por el producto de proximidad. En Lázaro, marcamos la fruta. Creemos la diferencia por la excelencia 360 grados. Conócenos. Gracias. 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 Gracias.